Hola queridos amigos de Youtube, soy Jonathan Ezequiel y hoy les presento un top 10 de los mejores animatrónicos de Fine Night Freddy's 3, empecemos. Puesto número 10. Ballon Boy. Ballon Boy. Es un pequeño y redondo animatrónico similar a un niño humano con la piel de color melocotón, así como grandes ojos azules, una nariz triangular de color naranja, el pelo de color marrón rojizo, y una amplia sonrisa. Ballon Boy no empezará a moverse hasta la noche 2. Él inicia su movimiento en el área de juego y desde ahí de ámbula hasta que llega a la oficina a través del conducto de aire izquierdo. Con cada uno de sus movimientos, el jugador puede oírle bien decir hi, hello o reírse. Bebe nos mostrará en cualquier cámara, excepto el área de juego y el conducto de aire izquierdo, por lo que su ubicación es más oculta que los. Él no va a entrar en la oficina si el jugador pone la máscara de Freddy en tanto que está en el punto ciego del conducto de aire izquierdo. Si el jugador detiene el monitor mientras Bebe está en el punto ciego del conducto de aire izquierdo, él entrará en la oficina, riéndose constantemente. Una vez dentro, desactivará la linterna y la luz de punto ciego de los conductos de aire. Esto deja al jugador susceptible a ser atacado por Foxy, además de ser incapaz de comprobar el punto ciego de cada ventilación para otros animatrónicos. Una vez dentro de la oficina, Bebe no se marchará hasta que la noche acabe, si el jugador sobrevive. Freddy es un oso animatrónico que se queda en un modo de itinerancia libre a la medianoche. Se pasea alrededor de la pizzería de Freddy Fazbear solo si los otros animatrónicos lo hacen, hasta las 6 de la mañana. Freddy comienza la noche en el escenario del show junto con sus compañeros de banda Bonnie y Chica. Tras la activación, se seguirá un camino conjunto de la demostración del escenario a la oficina. La ruta es la siguiente show stage. Dining Area. Restrooms. Kitchen. Pasillo Este. Esquina del Pasillo Este. La oficina. Para la primera parte de la semana, Freddy es muy inactivo. Por lo general se mantendrá en el escenario y mirando a la cámara de forma intermitente, a partir de la tercera noche en adelante, será activo. Por lo general, cuando Freddy comienza a moverse, una risa profunda se escucha en lugar de pasos. Freddy solo se mueve cuando las cámaras se han apagado, Freddy solo puede entrar en la oficina a través del pasillo oeste. A medida que sus movimientos no parecen tener reglas estrictas, y son casi instantáneas, que puede a menudo parece ser capaz de teletransportarse. Puesto Número 8. Chica. Chica es un animatrónico de color amarillo brillante, es un pollo hembra además de ser la única mujer y tiene ojos rosados, Chica empieza a moverse en la primer noche, pero no muy usualmente, empezará a moverse alrededor de las 3 a modo Sam, es la segunda en dejar el escenario. Como los demás, se volverá más agresiva con el pasar de las noches, haciendo que el jugador tenga que cerrar la puerta por más tiempo para que no entre en la oficina. Si el jugador no mira el punto ciego de Ast Hall pasillo este y no cierra la puerta mientras está en la ventana, ella entrará en la habitación, aunque no podrá verse. Cuando entre, los botones de la puerta y la luz en el lado derecho ya no funcionarán. Otra indicación de que Chica se ha metido dentro de la oficina es escuchar gemidos que tanto ella como Bonnie producen cuando están esperando a que el jugador baje el monitor. Puesto número 7, Bonnie. Bonnie Bonnie es un animatrónico que lleva un traje que le da la apariencia de un conejo morado, en el escenario lleva una guitarra. Tiene ojos de un color rojizo y sus orejas de color morado que se articulan, con lo cual pueden moverse hacia atrás y hacia adelante, como Freddy Foxy. Bonnie empieza a moverse a partir de la primera noche, comienza moviéndose un tanto lento, normalmente empieza a moverse cuando el sujeto del teléfono termina su mensaje a las 2 AM, junto con Chica. En la segunda noche comienza a ser más activo, a moverse más rápido, y empieza a moverse aproximadamente a la 1 AM. En la tercera noche apenas se empiece, solo será cuestión de segundos para que Bonnie comience a tomar su camino. Puede aparecer en el pasillo oeste inicialmente, o en el closet de suministros. En la cuarta noche se hace más activo y empieza a ser un problema, ya que puede aparecer en la puerta cuando se enciende la luz. La única forma de mantenerlo ahí o sacarlo, es cerrando la puerta, si no se hace a tiempo, Bonnie trabará la puerta, esta no podrá cerrarse y en el momento de levantar el monitor, matará al jugador. En la quinta noche Bonnie se pone a casi máxima dificultad, siendo más difícil, y aunque se le esté mirando con la cámara, esta será apagada temporalmente, se moverá del escenario y podrá aparecer directamente en la puerta o en la esquina oeste. Bonnie solo puede moverse a través del lado oeste de la pizzería para llegar a la oficina, y cuando está en la puerta y se cierra, solo puede verse su sombra en la pared, sabiendo cuándo está y cuándo no. Puesto número 6, 7 de Freddy. Es una variación color dorado barra amarillo de Freddy Fazbear sin sus ojos. También tiene un corbatín de color azul oscuro, en oposición al de Freddy, que es negro aunque esto puede ser el resultado de la iluminación. Tras una inspección más cercana, un micrófono puede ser visto en su mano derecha, así como dos pinchazos blancos en sus pupilas dentro de las cuencas de sus ojos vacíos. En el momento en que el jugador lo ve, el jugador debe colocar el monitor antes de que Golden Freddy mate al jugador. Hacer esto hará que él desaparezca, evitando así la muerte de Mike Smith y que se cierre el juego, como alternativa, el jugador puede evitar en su totalidad por él simplemente no mirando a la cámara del West Hall Corner Cam 2B, lo que evitará que el jugador provoque que aparezca Golden Freddy en su oficina. Sin embargo, esto puede resultar difícil, ya que los jugadores pueden tener la tentación de ver esta cámara para estar seguro de que Bonnie no se encuentre ahí. Él solo aparecerá si el jugador baja inmediatamente el monitor después de ver el cartel. Puesto número 5. Springtrap. Springtrap es el antagonista principal de Fight Nings at Freddy's 3 y el único animatrónico que sobrevivió en Freddy Fazbear's Pizza. Springtrap comienza su recorrido en la atracción durante la 2 de la noche por la Cam 10. Sin meterse en las ventilas, el animatrónico se desplaza por las habitaciones en orden numérico, pero él puede saltarse las Cam 03 y la Cam 04 si él lo desea. Puede moverse a las ventilaciones del techo, y es extremadamente rápido en ellas, por lo que bajar la guardia no es una opción. La única manera de poder evitar a Springtrap es atraerlo con los dispositivos de audio de la voz de bebé y las puertas de ventilación para que no logre pasar. Si Springtrap logra llegar al pasillo de la oficina, éste se pondrá a observar fijamente al jugador, pero puede ser atraído nuevamente por el audio hasta la Cam 02. Puesto en ROK 4. Puppet. La marioneta de Puppet tiene una cara blanca y negra con ojos vacíos. Su cara es parecida a un Pierrot, payaso con mejillas rojas, unas rayas púrpuras del inferior de los ojos a la boca, haciendo parecer que llora, y unos labios rojos, pintados en una realmente exagerada sonrisa, no tiene pies. El chico del teléfono menciona que el jugador necesita darle cuerda a la caja de música, ya que los animatrónicos intentaran encontrar una fuente de sonido, la fuente siendo en este caso, la oficina. Es vital darle cuerda a la caja de música, ya que al detenerse, la marioneta saldrá de la caja y atacará al jugador. El jugador podrá darse cuenta de que la música de la caja está por acabarse cuando aparece un signo de advertencia de color naranja que parpadea, luego de un tiempo, dicho signo se volverá rojo y parpadeará cada vez más rápido. Al desaparecer el signo de advertencia, la marioneta saldrá del Price Corner y no se podrá hacer nada para que vuelva, mientras se mueve sonará la música pop. Go is the Brassel. A partir de aquí la marioneta atacará al azar, dándole tiempo al jugador de llegar a las 6 a.m. Llegamos a los 3 mejores. Puesto número 3. Phantom Balloon Boy. Phantom Bebe es un antagonista en el juego Fight Nights at Freddy's 3, él forma parte de los otros 6 animatrónicos fantasma, además de ser el fantasma de un bebe desmantelado, específicamente el modelo que se muestra en la caja de la oficina. Presenta el mismo modelo que Balloon Boy del segundo juego, pero con ojos blancos. También parece estar carbonizado o quemado, posiblemente presagiando el final neutral del tercer juego. Phantom Bebe aparece a partir de la noche 2, y rara vez aparece en la noche 1. Él carece de un patrón de movimiento, sino que puede aparecer al azar mirando directamente a la cámara, la frecuencia de que esto ocurra aumenta a medida que avanza la semana. Si el jugador no cambia de cámara o cierra el monitor inmediatamente cuando él aparece, Phantom Bebe aparecerá delante del jugador en la oficina y procederá a atacarlo, desapareciendo y desactivando el sistema de ventilación. A diferencia del bebe del segundo juego, este tiene su Jumskare. Mangle. A diferencia del Foxy original, la nariz de Mangle se ha reducido en tamaño. El parche en el ojo y el garfío que era una parte de la apariencia de Foxy se eliminan por completo para Mangle también. Mangle comienza la noche destrozado barra A en una esquina de Kitzkove. Una vez activado barra A, viajará por la pizzería de Freddy Fazbear desde el techo, yendo por el price corner rincón de premios, game area zona de juegos, main hall pasillo principal, party room 1 salón de fiestas 1, party room 2 salón de fiestas 2, aparece en el pasillo central afuera de la office oficina, y luego se dirigirá al lighter vent conducto de ventilación derecho que es por donde tratará de entrar a la oficina. Mangle no entra a la oficina desde el pasillo. Es la que más apariciones puede hacer en las habitaciones junto con otro animatrónico. Mangle comienza la noche en una esquina en la ensenada de los niños, en una posición retorcida de maquinaria. Una vez activado, viajará principalmente por la pizzería a través del techo. Viaja a través de las zonas price corner, área de juegos, salón de fiestas 1 y 2, el pasillo fuera de la oficina, y, finalmente, se arrastra a través de la salida de la ventilación del lado derecho para llegar a la oficina. Mangle no intenta entrar en la oficina desde el pasillo. Mangle también puede aparecer con frecuencia en la misma habitación con otros animatronics. Cuando Mangle se mueve dentro o fuera de una habitación que es controlada por las cámaras, se producirá una alimentación de estática. Una vez que Mangle se vio en el punto ciego de la salida de la ventilación derecha, el jugador debe ponerse la máscara de Freddy Fazbear para librarse de él barra ella. Si el jugador mira las cámaras y luego baja el monitor antes de ponerse la máscara, Mangle estará en el techo por encima del jugador. En este punto, Mangle puede atacar al azar, donde su cabeza se abate desde el techo hacia la cara del jugador. Parece que no se puede deshacerse de Mangle una vez dentro de la oficina, a menos de que no sean las 6 AM. Cada vez que el jugador ve a Mangle, hará un sonido distorsionado, similar a la estática de radio. El sonido es, en realidad, posiblemente, una banda de radio codificada. Y el puesto número 1 es para, Foxy. Foxy es uno de los protagonistas principales en Fighting Sad Freddy's. Su punto de partida está detrás de la cortina en la Pirate Kobe, de la que emerge y corre hacia la oficina para atacar al jugador en una noche cualquiera, si se le controla demasiado o demasiado poco con la excepción de la dos noche a través de la cámara de seguridad. Foxy es un personaje muy singular en el juego, ya que, a diferencia de los otros animatrónicos, su patrón de movimiento se ajusta por completo. Él comienza en la zona de la ensenada del pirata, en el interior de la cortina cerrada, al lado mira a escondidas de la cortina, luego, comienza a caminar hacia el salón oeste, y una vez que se vuelve agresivo, ya sea no ser observado a través de las cámaras o ser observado demasiado a partir de tercera noche, al dejar Pirate Kobe correrá por el pasillo oeste hacia la oficina. No aparecerá en ninguna otra parte. Foxy se esconde detrás de la cortina en la ensenada del pirata durante todo el juego. En el transcurso de la noche, el jugador debe usar periódicamente el monitor. También se debe comprobar la zona de la ensenada del pirata Kamamara 1 en un equilibrio entre demasiado y demasiado poco para mantener a Foxy desde que sale de su cortina y corriendo hacia la oficina. Este equilibrio puede ser difícil de encontrar, pero es esencial para sobrevivir a la noche sin que Foxy llegue a la oficina. Los ataques de Foxy parecen estar basados en un temporizador, en lugar de ser al azar. Si la IA de Foxy se establece en 20 en la noche 7 la ensenada del pirata no va a estar marcada, siempre va a golpear la puerta a intervalos ya sea en 32 o 38 segundos probado en V1-1. Esto es porque a veces, cuando él se retira, inmediatamente volverá a la fase 2 en lugar de ir detrás de las cortinas. También es mucho más activo en la versión móvil. Gracias por ver el video.